La mejor ciudad del mundo Mi ciudad es una ciudad cojonuda y ahora mismo es una auténtica basura. Es un estado policial, estamos ahogados de impuestos, los servicios son cada vez peores y de lo que era una ciudad amable, divertida y hospitalaria, pues se ha convertido en una ciudad hostil. Madrid es la ciudad más cosmopolita de España, es un lujo vivir en Madrid, aunque llevamos unos años bastante grises. Mi casa es mi casa. Este barrio, este barrio que quería que te diga, es la cuna de un gran tal. He ido a la policía de España, que era el policía de los requisitos. De ahí salieron grandes, 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 grandes. Este barrio es todo para mí. O sea, yo vine aquí a vivir con seis meses en el año 65. Me he criado aquí, es un barrio, era súper divertido. Era un barrio donde venían todos los estudiantes, donde venían todos los chavales que hacían la mili. Había mucha marcha y era un barrio que estaba muy bien. Ahora se ha quedado para la tercera edad. Quedan amigos y tal, cada vez menos. Nos juntamos aquí en este bar, el Fracassator, y estamos, pues cuatro gatos quedamos ya, y ya envejeciendo. Pero bueno, sí, hombre, yo creo que mogollón de peñas apuntaba al rollo ese de la movida. Pues es que cuando yo vivía en la movida, que a la gente le llamaba la movida, pues yo no le llamaba la movida. Y con los coleguitas, pues a rular, a rular, a buscarte un poco la vida con los cuatro duros que te daban en casa, y si no te los daban, te los buscabas por otro lado, y a rular. Yo he tenido el coca, antes el bebé se llamaba coca. Y ya te digo, cuando llego de la mañana, era la leche, porque venía todo el mundo, de hacer agua, después el boltereta. Yo he comido el boltereta, ya he comido, no te voy a decir. Y yo tengo mis propias diferencias, y a mí lo que me van a ir contando, cuando alguien le dijo, es que llegan ahora y dicen, ¡Uy, no sé qué, no sé cuántos, no sé qué, seguro que ahora le están en el marquis, ni en el boltereta, ni en ningún sitio de los que eran habituales. En el marquis del oeste, había una terraza que yo estaba tomando, ¡Una copa con el Manuel! ¡Uno sirve a Cristo! Bueno, yo pienso que hubo gente que se aprovechó de la creatividad de mucha gente, que estaba implicada en este asunto de la movida. Y más que nada usurpando lo que era el espíritu de la movida. Era un mundo mucho más creativo que lo que está ahora, digamos, pervertido por el mercado de discográfico y del ángel, que está bastante manipulado. Yo creo que económicamente en los años 80 esto era una mierda, y ahora mismo esto es una mierda también, ¿no? No veo mucho cambio. Lo que pasa es que a medida que te vas haciendo mayor, pues parece que te olvidas de lo que hacías tú de pequeño, y ahora los chavales jovencitos, pues igual hasta te escandalizan como lo dejaban de basura. Pero vamos, yo tengo amigos que se han pasado toda una calle destrozando todos los retrovisores unos detrás de otros, y eso lo hacía en 1980 y en el 2014 también lo hacen, pues no ha debido de cambiar tanto. La gente era más implicada entre ellas mismas, o sea, se compartía más actualmente. Actualmente ahora mismo cada uno tira para su propio interés, ¿no? Más ahora, antes se compartía, la gente se juntaba más fácilmente. Podrías integrar en cualquier grupo que hubiera en la calle, simplemente pidiendo un chavo de cerveza, o comunicándote con la palabra, o lo que sea. No lo sé, vamos, yo curro en un sector que era un sector privilegiado, verdaderamente privilegiado. Cuando yo empecé hace 25 años, no proporcionalmente, directamente se ganaba más dinero del que se gana ahora, y esto va para atrás, y esto va para atrás, y quien lo tiene que cambiar ya no me toca a mí. A mí no me toca cambiarlo, lo tienen que cambiar, chavales, que vengan por detrás, y no vengan empujando para, quítate tú que me pongo yo, no, o sea, no va así la vaina, y desde luego, quítate tú que me pongo yo por cuatro putos duros, pues mira, peor para ti, chaval. ¿Sabes? Yo, para mí, poca solución veo, y para ellos, como no espabilen ellos, pues peor para ellos. Bueno, me imagino que el que tenga un currículum bastante amplio, tenga unos estudios bastante amplios también, es posible que pueda encontrar algo si no es mayor de 40 años. A partir de 40 años, si tú no tienes nada y que es desgracia, en esta sociedad tan injusta, tienes pocas posibilidades de salida del hotel. Si no es con ayuda de la familia, o que tengas suerte de dar el pelotazo que era de la mentalidad antigua y que ahora eso ya, por desgracia, no se produce. Entonces, también te puedes pensar y poner en manos del divino. Peite, que es que tiene gente, con tantas cosas, ha estado bastante mal en estos tiempos, bastante mal. Me estoy preguntando y yo ya tengo la edad, Marino. Para mí, el mundo está fatal, porque es un año. Pero yo sigo pensando que es muy malo, que es más bueno lo que hay que malo. Que en realidad lo malo destaca mucho, pero que hay mucho más bueno que malo. O sea, quiero mandar a mí a ser optimista y positivo. Venga, hasta ahora. Allá donde se cruzan los caminos Donde el mundo se puede concedir Donde regresa siempre el fugitivo Porque hemosgado de Madrid De Madrid Donde deseo viaja en ascensores Adiós. ¡Gracias!